Amén. Jesús, todo esto solamente va a ser un testimonio más para contar. Así que vamos a ver qué nos dice en el libro de San Marcos 11, 24. Vamos a leerlo desde el 23 mejor para que podamos comprender un poco más de la escritura. Dice, San Marcos 11, 23. En el 23 dice, Porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate al mar y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga será hecho. El 24, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed lo que recibiréis y os vendrá. Hermanos, estamos en una situación donde solo Dios nos puede sustentar. Donde solamente Él nos puede sacar de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos viviendo. Una situación que a veces nos podemos sentir solos, pero créanme que realmente no lo estás. No estamos solos. Hay unos ojos divinos puestos en nosotros y un oído inclinados a nosotros, escuchando cada oración, cada petición. Y Él está pendiente de lo que necesitamos. Pero muchas veces necesitamos ser llevados a pruebas terribles como lo es ese virus que está en estos momentos para que nuestra fe sea fortalecida. Yo sé que es algo muy duro, pero en la oración nosotros podemos desahogar todo lo que nosotros necesitamos. Y el Señor te está escuchando, el Señor está atento a tu petición, está atento a lo que tú estás viviendo en estos momentos. Vamos también a leer otro pasaje que me gusta mucho. Y está, ya se lo digo, está en Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que ahorita pueda que estemos no viendo lo que nosotros le pedimos a Dios, que Él se manifieste o que haga en nuestra vida. Pero Él nunca va a llegar tarde. Él siempre va a hacer las cosas como siempre se los he dicho en el momento exacto. Yo estoy aquí para animarte y para que veas que en la palabra de Dios encontramos una infinidad de maneras de confortar nuestro espíritu. Pues ustedes saben que ahorita, con lo que soy yo, se pasan una prueba muy difícil con lo del virus. Pido sus oraciones, yo sé que cada uno de ustedes están pendientes y les agradezco mucho. Pero también hay muchos amigos, familiares y hermanos que están también. Hermanos, pero con la diferencia que no tienen un canal de bendición que les esté ayudando a entender el propósito de Dios en sus vidas. Tú tienes que ser ese canal de bendición para las personas que no creen o que están tambaleando en su fe. No creas. A veces hasta el que está más firme tiene un momento de dudas, de falta de fe. Entonces hay donde tú tienes que entrar a decirle a esa persona, Cristo te ama. No dudes de Él. El Señor dice en su palabra lo que acabamos de leer en Hebreos 11.1 que dice que la fe es la certeza de lo que tú quieres. Aunque no se vea en ese momento, pero esa es tu convicción, esperar en Dios. Dice, leámoslo nuevamente. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando en un Dios soberano, en un Dios que nunca, nunca se va a equivocar. Entonces eso que tú crees, eso que nosotros creemos, es lo que tenemos que ayudar y enseñarle a otros a que abracen esa fe. Porque yo siempre le he declarado, una hermana muy querida que se llama Nelly Castro, me dijo unas palabras muy bellas. Ustedes saben que me gusta adorar al Señor y me dijo unas palabras y me dijo, hermana, esos pulmones son para adorar al Señor, así que Dios los va a curar. En el nombre de Jesús yo me aferro, me apropio, hago mía esa palabra. Y yo sé que aunque ahorita el diagnóstico no sea alentador, pero yo estoy fuerte en el Señor. Yo puedo seguir adelante, me pueden ver aquí todo esto, pero sí me siento con malestares bastante fuertes. Pero sé también que hay un Dios viendo mi gana de seguir adelante, mi gana de seguir adorando. Por eso hermanos, como testimonio en este momento te doy que aunque esté la prueba, tú no dejes de dar gloria. El Señor se merece todo, el Señor merece que tú esperes en Él, el Señor merece tu confianza, el Señor merece tu espera, el Señor lo merece todo. Él no es todo hermanos, Él es el núcleo de nuestra vida. Y si tú no estás creyendo en Él, créeme que no vas a llegar a ningún lado, vas a estar siempre perdido en tus propias prudencias, como dice la palabra de Dios. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, a la vez pasada les hablé de ese versículo. Tenemos que apoyarnos en el Señor y creer en Él. Hermanos, aunque la prueba sea difícil, aunque estemos pasando tribulaciones, esto es momentáneo, ya va a terminar. Pronto te espero un galardón en los cielos y yo como fe, yo como testimonio, invito que sigas creyendo en Él. La palabra de Dios nos enseña a abrazar más a lo que el Señor nos ha prometido y Él no es hijo de hombre para mentir hermanos. Así que con todo y los problemas que ustedes saben de salud que yo estoy teniendo en estos momentos, pues créanme que le doy fe, le doy garantía que el Señor no nos abandona. Así que muchas gracias por estar pendiente cada uno de ustedes de mi vida. Sé que están orando por mí, les agradezco. También pongo en oración la vida de mi esposo que también presenta síntomas, pero en el nombre de Jesús nosotros estamos fuertes en la fe y vamos a salir de todo eso hermanos. Acuérdate, Cristo te ama y Maranata, que el Señor te bendiga.